Parado en el balcón de su apartamento en Continental Towers, mientras presenciaba la tragedia que se vivía en el edificio vecino Space, lo que menos imaginó Mauricio Ballesteros es que un mes después, él debería dejar su casa por un riesgo similar de desplome. Y nos habían dicho lo mismo, que le dijeron ese viernes a la gente de Space, aquí no pasa nada, aquí no va a pasar nada, primero sé que hay quien sabe qué, que es este edificio. Mauricio y su esposa habían adquirido su propiedad por 330 millones de pesos, todavía lo estaban pagando y solo habían vivido allí cinco meses. Cuando les dijeron que debían evacuar, sintieron perdidos todo el trabajo y los ahorros que dedicaron a su vivienda propia. En el momento en que cerramos esa puerta, ya ahí sí dijimos, no sabemos si aquí se va a volver o no. Y aquí se están quedando, no los sueños, porque los sueños siguen, pero digamos lo que uno ha construido, ese patrimonio, en fin, aquí se está quedando y no sabemos qué va a pasar y no sabemos hasta cuándo. Tampoco que te puedes quedar pensando todo el tiempo que lo material está enredado y que tu vida se volvió un ocho. Digamos que los primeros días sí son más complicados, sobre todo por el tema de salir de tu casa, que es el lugar que más seguro te sientes. Sandra y Mauricio vivieron por dos semanas en un hotel que CDO les pagó. Hay que tener la capacidad o como volver y revisar que uno es capaz de volver a empezar. El apartamento donde vivíamos es producto de un ahorro juicioso, de un plan de vida que nos habíamos puesto mi esposo y yo en nuestros primeros diez años de casados. Hemos seguido llevando nuestras vidas, hemos seguido y eso lo quiero reiterar porque porque es real, los sueños siguen, no los podemos dejar y los sueños siguen y seguimos trabajando y avanzando por conseguir y seguir alcanzando todo lo que nos hemos propuesto. Aquí vamos, digamos que ahí está enredada una parte, pero el resto sigue, que más que estamos nosotros dos, que estamos juntos, que hay trabajo, que hay amor, va a seguir sacando todo adelante. Actualmente Mauricio y Sandra viven en una vivienda arrendada. Aunque el apartamento perdido en Continental Towers fue adecuado a la medida de sus sueños, poco a poco diseñan nuevas ilusiones. Ese fue el que hicimos como a nuestra imagen y semejanza y eso fue lo que nos llevó en ese momento a decir cuando ya descargamos la última caja, aquí hasta dentro de 10 o 15 años y bueno, no fueron sino cinco meses. En medio de todo también ha sido como un momento de esos, como de reflexión interior y de recuperar lo esencial. Mauricio y Sandra siguen esperando un acuerdo con CDO y recibir una justa remuneración que se convierta en el primer ladrillo de su nuevo hogar. Gracias. Gracias.